WhatsApp explica lo que pasará si no aceptas su política de privacidad. WhatsApp ha dado más detalles de lo que ocurrirá a los usuarios que no acepten su nueva política de privacidad. Para ello ha creado una sección de preguntas frecuentes en su sitio web para que no quede ninguna duda de qué pasará cuando, después del 15 de mayo, se apliquen las nuevas normas. En resumen, si no aceptas la política, tendrás las funciones limitadas, no podrás enviar ni leer mensajes desde la aplicación, aunque sí podrás recibir llamadas y notificaciones durante un tiempo, a largo plazo eso tampoco lo podrás hacer. Podéis leer los detalles en fac.whatsapp.com. WhatsApp ha comentado a TechCrunch que la posibilidad de hacer llamadas aunque no se apruebe la política de privacidad durará algunas semanas, pero no han dado detalles de cuántas. Dejan también claro que este campo de política no permite que Facebook tenga acceso a los mensajes privados. Los mensajes entre personas en WhatsApp están encriptados de extremo a extremo, por lo que sólo sus destinatarios pueden ver su contenido. La nueva política de privacidad hace referencia a los mensajes enviados a empresas, a cuentas que tengan instalado WhatsApp Business, ya que esos mensajes sí que pueden almacenarse en servidores de Facebook y los datos pueden utilizarse para publicidad. Por otro lado, desde 2016 Facebook ha compartido nuestros números de teléfono, por lo que eso no es novedad. El cambio de fecha se mantiene, pasó del 8 de febrero al 15 de mayo, para que así tenga tiempo de explicar mejor a los usuarios en qué consiste el cambio, evitando el pánico generalizado que se produjo hace semanas. En esta nueva campaña de comunicación ha incluido un banner dentro de la aplicación con su explicación de la nueva política. El servicio de mensajería propiedad de Facebook dice que no eliminará ninguna cuenta que no haya aceptado los nuevos términos el 15 de mayo, y que los usuarios aún podrán aceptar la nueva política de privacidad después de esa fecha. Sin embargo, advierte que generalmente elimina las cuentas después de que permanecen inactivas durante 120 días. Gracias. 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 Gracias.